Tuvimos el debate de Biden y Trump, por, ya se viene la potencial estadounidense. Y Biden cada vez más senil, hay que decirlo. Ya el viejito nos da para más. Algunos dicen que está cu-cu-cu-cu. Bueno, y Trump cada vez más fuerte, pero cada vez también más mentiroso. Me acompaña Cristian Eduardo Gonal, empresario sureño, y Manuel Durán Morgado, director del medio Poder Geopolítico. Algunos saben ya de que Biden se va para la casa. Increíble, ¿ah? Definitivamente porque entre Biden y Trump no hay mucha diferencia de edad. Pero parece que esos tres años extra que tiene el señor Biden le están pegando fuerte. Hubo momentos definitivamente penosos en la performance del presidente actual de Estados Unidos. Pero fuera de los detalles mismos del debate, lo interesante es que aquí se está jugando la manera en la cual Estados Unidos se enfrenta ante el mundo. Un Biden que va, por cierto, a la cabeza de todo un sistema de influencias internacionales, ya sea en guerras como la guerra rusa ucraniana y otros derivados. Versus un Trump que, así como fue en su primera etapa de gobierno, apuesta por la interna, apuesta por cerrar filas, apuesta por frenar un poco la internacionalización de las acciones norteamericanas. Por lo tanto, eso es lo que nos debería preocupar a nosotros acá en Sudamérica. Estaríamos hablando de dos candidatos que pertenecen a la misma generación. Y eso ya es muy importante. El vigor de Trump se explicaría tal vez por una vocación de poder quizás más fuerte que la de Biden. Probablemente. Detrás de Biden hay una serie de entramados e intereses y redes llamadas el Estado Profundo. Llamadas también el globalismo internacionalista. En cambio, Trump parece tener una auténtica y personalista vocación de poder. Yendo al fondo, efectivamente, el resto del mundo se está jugando mucho con esta elección. Paz en Ucrania, fundamentalmente. Disminuir el riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Ese es otro punto que se juegan en estas elecciones. No es lo mismo Biden, que durante su gestión, el mundo ha contemplado cómo se encamina un escalón tras otro hacia la Tercera Guerra Mundial a líderes más pragmáticos que son capaces. Efectivamente, es sumamente importante quién va a tomar la presidencia de Estados Unidos. Pero si nosotros podemos ver uno de los reemplazantes, es Gavin Newsom, el gobernador de California. En el debate se planteó lo de la Guerra Mundial. Se planteó qué posibilidades tienen de una posible nueva Guerra Mundial. Y cada vez se ve cosas así, posibles. Pero yo siento que son de la misma generación. Solamente que uno se ve más fuerte que el otro. Pero yo creo que ambos deberían dar un paso de cortadora en mi país. Lo que yo quiero preguntar, ¿quién gobierna Estados Unidos? Porque no creo que país den gobierno. La otra vez estaba en Europa para el tema de la conmemoración de la guerra. Y estaba perdido el gallo. Estaba perdido. Salga quien salga, la influencia de las grandes fortunas norteamericanas, de este extraño matrimonio entre Estado y empresas armamentistas que tiene Estados Unidos desde larga data. Evidentemente son los que mueven las brújulas en las decisiones. Ahora, si hay una diferencia importante independiente de que el señor Biden, como tú bien dices, José Pedro y Manuel, estén dando un poco de pena. De una u otra manera, Biden y su grupo a nivel internacional tiene cierta aceptación por sobre la de Trump. De una u otra manera, comunicacionalmente, Trump se ha transformado en una posición de extrema derecha donde efectivamente Trump pareciera ser el provocador de las agresiones, quien está en contra de los latinos. Y por otro lado, Biden y compañía parecen ser la solución ante eso. Y nada más lejos de la realidad en la práctica. Estados Unidos, por primera vez en más de 100 años, tuvo un periodo de gobierno sin entrar en guerras internacionales. Y eso fue con el señor Trump, no con el señor Biden. Por lo tanto, si vamos a las acciones que finalmente son las que determinan, yo te diría que incluso seguir con este viejito Biden y su séquito implica seguir en la matanza que está ocurriendo entre ucranianos y rusos, por ejemplo. Yo en ese sentido soy bastante más pacifista para ver las cosas. Si vamos a elegir en Estados Unidos a un presidente, independiente que sean dos vegetes, preferiría ver a un presidente que definitivamente termine con esa matanza que no tiene ningún sentido a esta altura. Yo creo que Cristian Gonal ha descrito en gran parte esa red y esa estructura de poder. Una alianza del complejo militar e industrial. Pero también hay un capitalismo especulativo que sostiene esto, vinculado a Davos, vinculado a una visión globalista oligarca y de élite. Por otro lado está un populismo, muchas veces demagogo, encarnado hoy en el rostro, en la fuerza y en la energía de Donald Trump, pero que expresa también un capitalismo industrial y productivo. Un Elon Musk, el hombre que más logros ha tenido con su industria en la carrera espacial del siglo XXI, por dar un solo ejemplo. Industrias metalúrgicas y de verdad, no estamos hablando del capitalismo financiero. Eso es otra estructura de poder. Pero ¿quién lidera eso? Aparentemente Donald Trump. ¿Quién no lidera el complejo militar, industrial y de capitalismo especulativo con seda en Wall Street y en Davos? Obviamente el títere Joe Biden. El títere se quedó sin batería. El muñeco se quedó sin pilas. Los dos son bélicos. Los dos son bélicos. Porque uno va con un discurso bélico. Que si bien puede ser muy pacifista de que no generar guerra, pero su discurso xenofóbico, homofóbico, y todos los fóbicos que te podría decir, en punto es bélico. Y es bélico. Y bueno, ahí es algo raro que uno no logra entender por qué los latinos siguen votando por Trump, siendo que los quiere deportar. Trump parece encarnar en este caso a esa América que de una u otra manera sigue buscando en el sueño americano el futuro de sus familias. Y en eso caben todos. Caben todos los que están dentro o intentan estar dentro de la ley. Trump se está posicionando en ese sentido. Y puede que tenga razón cuando habla de que también es un bélicista porque aprovecha las aguas turbias y calientes de esa lucha interna en el seno del pueblo americano. Pero definitivamente para mí, que soy chileno, que estoy bastantes kilómetros al sur de lo que está pasando en Estados Unidos, preferiría a alguien que bajara las armas y que no las cargara. Así es que en ese sentido habrá que ver qué pasa. En cuanto al señor Biden, comparto 100% lo que dice Manuel. Es un títere de intereses que están relacionados precisamente con los medios que terminan asignándole ciertas etiquetas a los que están en contra de lo que el globalismo internacional quiere lograr. Por tanto, independiente a quien salga, Estados Unidos se posiciona ya, al menos mediáticamente, como el polo de atracción en el cual todos los ojos van a estar puestos de aquí a la segunda parte del debate. No puedo votar, pero sí deseo por la paz en Europa que gane Donald Trump. Lo deseo. Y eso no significa que yo sea un ingenuo. Creo que Estados Unidos va a abandonar a Europa, pero algún impulso bélico lo va a reorientar hacia el Asia. No significa un cambio presidencial que Estados Unidos abandone sus ímpetos imperiales. La estrategia de los industrialistas versus los especuladores es replegar a Estados Unidos para fortalecerlo frente a su conflicto con China. No están pensando simplemente en aislarse como era previo a la Segunda Guerra Mundial. Aquí están simplemente pensando en redesplegarse, en focalizar sus esfuerzos en las guerras que realmente valen la pena. Trump es muy pragmático cuando se trata de hablar de coexistencia en Europa, pero es muy bélico cuando se trata de enfrentar a China. Esa es mi visión y creo que el águila estadounidense si asume una visión más pragmática, no va a renunciar a sus garras. Todavía queda tiempo para estas elecciones, van a quedar más debates y van a haber cambios. Todo indica que van a haber cambios. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Poder Multiscolar. Que estén bien. Vamos.